Gracias por llamar a Claro. Gracias por llamar a Claro. En este momento le comunicamos con uno de nuestros agentes. Gracias por llamar a Claro. Gracias por llamar a Claro. En este momento le comunicamos con uno de nuestros agentes. Gracias por llamar a Claro. Por el momento todos nuestros agentes se encuentran ocupados. Por favor, esperen la línea y enseguida le atenderemos. Gracias por llamar a Claro. 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 Gracias por llamar a Claro.